Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, hoy traemos Assassin's Creed Syndicate, el último Assassin's Creed que ha salido este año y ya sabéis que no hay Assassin's Creed. Estaba esperando que bajase un poco de precio y no bajaba y no bajaba y al final, bueno, me he decidido comprar porque estaba junto con la guía, o sea, regalaban la guía por el precio de solo el juego. Entonces he dicho, joder, pues la guía, pues está bien para coleccionar ahí la guía, está bastante bien, con lo que 20€ de guía que me ahorro, ¿no? Bueno, seguramente si no habéis visto el unboxing de Dragon Ball Xenoverse, no sé cuál era el primero, sí, el primero era de Dragon Ball supongo, si no habéis visto el unboxing os contaba de que tengáis cuidado a la hora de comprar juegos porque lo que me ha pasado con este caso es un poco, bueno, no es raro porque he visto en más tiendas, pero cuidado cuando vais a comprar de segunda mano pensando que es más barato que de primera, o sea, porque en tanto el Dragon Ball como el Assassin's Creed, los dos estaban más baratos de primera mano que de segunda, así que tener un poco cuidado a la hora de comprar, ¿vale? Yo porque me he fijado, o sea, he visto a tal precio, no sé si estaba a 33€ de segunda mano y he dicho, joder, todavía no he bajado de precio, tío, y de primera estará a 40€ o 45€ supongo, o sea, más caro, ¿no? Y lo he encontrado de repente de primera mano, o sea, nuevo, o sea, está nuevo, ya veis, precintado, lo he encontrado a 29€ y encima traía la guía de regalo que vale 20€, o sea, me refiero, coger un juego de segunda mano o de primera con una guía de regalo y más barato, así que cuidado a la hora de comprar, ¿vale? Que ahí, pues, hay que tener mucho en cuenta. Así que bueno, vamos a empezar con el juego, bueno, no vamos a empezar con el juego, vamos a empezar con la guía, aquí tenemos la guía que me ha salido gratis, no sé si está aquí, ah, no, han quitado el ticket que ponía gratis la guía, así que bueno, Assassin's Creed Syndicate, ya veis, es una guía de juego, cómo pasarse, todos los coleccionables, todas estas cosas, joder, es plástico duro, tío, a ver un momentito, un momentito que la ojería, joder, ahí, 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 ya está, ya está, ya está, ahí estamos abriendo. Vale, muy bien, ya veis aquí la guía, me parece que trae algo aquí, la última hoja, algún póster o algo, wow, este póster me gusta, eh, este póster me gusta, joder, mira, a ver si... Ya veis, ¿no? O sea, cómo pasarnos todo el juego, coleccionables, eh, habrá armamento por ahí, secretos, lugares secretos, lo que sea, ¿no? O sea, lo que vamos, lo que viene siendo una guía de toda la vida. Ya veis, wow, se había caído esto, vale, pues ahí está la guía que me ha salido completamente gratuita, o sea, al comprar el juego. Aquí tenemos el póster, que tiene pinta de ser bastante chulo. ¡Madre mía! O sea, tiene un... ¡Wow! Tiene un tamaño bastante, bastante grande. Ya vemos toda ciudad aquí, de Londres, ya vemos, ¿veis ahí? Pues bueno, tiene un tamaño bastante, bastante grande, no sé si tendrá metro y medio, no, un metro, un metro y medio, por ahí andará. Pues bueno, esto venía con la guía, así que, perfecto. Ah, y también hay pegatinas y tal, pero bueno, o sea, eso ya es secundario. Y ya vamos con lo principal, que es el juego, ¿vale? Me han dicho que este juego está bastante bien, para ser los últimos Assassin's Creed está bastante bien. Ya sabéis que toda la saga Assassin's Creed me encanta a mí, ¿vale? Yo siempre me compro de salida. Este no me lo he comprado de salida porque ya olía un poco a quemado con el Unity, aunque me gustó el Unity, ¿eh? Pero olía un poco a quemado y he dicho, voy a esperar un poco. Y como ha tenido buenas críticas y así, pues bueno, vamos a echarle un ojo y vamos a jugarlo. Pero ya que tengo la guía, pues igual me saco el 100% o lo que sea, o el platino, o lo que sea. Entonces, incluye edición especial, incluye el DLC de la conspiración de Darwin y Dickens. Vale, vamos a abrirlo. Vale, bueno, espera un momento, que igual hay códigos. Vale, Season Pass, sí que había códigos, sí que había códigos. A ver, voy a quitar los códigos. Vale, aparte de los códigos... Joder, más códigos. ¿Pero cuántos códigos hay? Mardita sea. Joder, vale, espera un momento. Voy a quitar tres papeles que son de códigos. Luego tiene un pequeño manual. Vale, pensaba que tenía códigos. Digo yo ya, esto está lleno de códigos. Un pequeño manual, ¿vale? Y luego está lo que es el juego en sí, que está aquí. Ahí estamos. Pues bueno, este es el juego. La verdad es que tengo bastantes ganas de jugarlo, ¿vale? En cuanto termine ya X-Men, que estoy jugando ahora para sacar el platino, me pongo a ello, me pongo a sacar... Pues a pasarme el juego tranquilamente. Igual hago algún directo para que veáis un poquito, lo que sea. Y poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado un like favorito, decidme por los comentarios, por favor, si queréis algún directillo, lo que sea. Algún vídeo en especial haciendo alguna cosa principal, secundaria, lo que sea. Decidme por los comentarios, ¿vale? Y nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por ver este vídeo. ¡Adiós!